...tengo el honor de darles la bienvenida al tributo a Beethoven en sus 250 años. Será ocasión única e inolvidable de un recorrido de la mano del doctor Luis Gabriel Mesa, pianista y musicólogo. Tendremos ocasión de adentrarnos un poco a ese ser humano, acercarnos al ser humano que es Beethoven y dijo es porque después de 250 años continúa vigente. Eso es lo que quiere compensar, invitarnos a reconocer en este genio de la música innumerables valores que nos pueden servir de referente y sobre todo estimular nuestra resiliencia. Un compositor que desde los 20 y pico de años empezó a sufrir la enfermedad de la sordera, por Dios, y deja este legado inconmensurable, inmenso, como lo vamos a ver, y lo he repetido y lo repito con el doctor Luis Gabriel Mesa. Él les contará de qué se trata este ciclo y a ustedes. Compensar los espera en todas las fechas de la programación que la pueden encontrar en www.compensar.com. Bienvenidos todos los afiliados, sus familias, sus amigos, invitados y el público no afiliado. Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por atender esta invitación. Hola, soy Luis Gabriel Mesa Martínez y estoy hoy con ustedes para dar apertura a este homenaje tras 250 años del nacimiento de Beethoven. En esta primera fecha de un ciclo de seis momentos distintos que tendremos hasta el 16 de diciembre con el apoyo de Compensar y gracias también a la dirección de contenidos de María Estela Fernández, gestora cultural, vamos a dar inicio a este tributo. Tendremos la oportunidad de profundizar en una obra específica de las 32 sonatas que compuso Beethoven para piano. Se trata de la sonata número 8, opus 13, patética. Esta sonata nos habla de una manera muy transparente de esa versatilidad que tenía Beethoven como compositor. Desde su faceta más irascible y tormentosa hasta su lado más dulce y delicado. Qué mejor que tener esta apertura porque es tal vez una de esas sonatas que nos hablan de esa polaridad en la manera de sentir y en la manera de expresarse en este compositor. Tan solo escuchar los tres movimientos de patética nos conducen por una gama de emociones, de afectos que nos sirven como contexto para también entender y apreciar las obras que vendrán más adelante en las otras sesiones que tenemos después y de esa manera poder tener una idea más integral y completa alrededor de la vida y obra de este compositor. Sean ustedes bienvenidos. Vamos a tener el espacio para hablar dentro del marco de una conferencia y por supuesto también con la misma música en la interpretación del pianista ruso Sergei Sitchkov. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta primera sesión a partir de la introducción que acabamos de escuchar. Para mí es un placer enorme compartir este espacio con ustedes y estoy inmensamente agradecido con Compensar por haber apoyado esta iniciativa y por supuesto con María Estela Fernández, gestora cultural y directora de contenidos para este bellísimo proyecto en tributo a los 250 años del atalicio de este compositor alemán de quien tanto hablamos en la historia de la música y en nuestro presente porque definitivamente su legado, como bien lo exponía María Estela en su introducción, es inconmensurable. A partir de la sesión de hoy vamos a tener un contexto, una introducción que nos permitirá acercarnos preliminarmente a su obra. Luego, como también lo escuchábamos hace un instante, tendremos la oportunidad de apreciar un concierto, un primer concierto para este homenaje, de manos de Sergei Sitchkov con la sonata patética. Y en las siguientes sesiones que vamos a tener, en las próximas fechas de las cuales ustedes ya pudieron ver la programación, como lo pueden encontrar también en el chat con el PDF adjunto, que incluye cada una de las fechas, las notas para las conferencias que tenemos por delante y demás, con todo ese ciclo vamos a cumplir un propósito en particular y es acercarnos a la obra de Beethoven, pero también entenderla en función de su vida, en función de aquello que hizo que Beethoven de alguna manera se convirtiera en un ejemplo magistral de la articulación entre sentimiento, pensamiento, poesía y música. Digo poesía en la medida en que la música de Beethoven se convirtió en cierta medida en una manera de construir discurso poético también. Y eso yo creo que ustedes lo van a notar, por supuesto, desde las primeras obras que vamos a analizar, comenzando hoy por la sonata para piano patética. Les voy a proponer que manejemos esto de la siguiente manera. Yo voy a encargarme de esta primera conferencia, compartiendo con ustedes algunas diapositivas, algunos materiales sonoros y audiovisuales que también he organizado para ilustrar mis argumentos. Y la idea es extender más o menos un poquito más de una hora esa presentación, de tal manera que tengamos hacia las 11 y cuarto más o menos, algunos minutos adicionales para poder contestar algunas inquietudes que ustedes bien quieran manifestar. Sabemos que en esta opción que tenemos a través del chat de Zoom, ustedes pueden escribir ahí preguntas, inquietudes generales, observaciones, apreciaciones también de esta música o de otras obras que ustedes han escuchado de Beethoven o de los compositores de su generación. Y de esa manera aprovecharé esos últimos minutos antes de las 11.30 para poder responder a esas inquietudes y observaciones. Es a las 11.30 cuando vamos a comenzar ya a escuchar la patética con este primer concierto que nos ofrece el pianista Sergei Sitchkov. Si les parece bien entonces, y si ustedes me lo permiten, voy a dar inicio compartiéndoles la pantalla para que ustedes puedan ver algunas diapositivas que he preparado para esta presentación. Muy bien, vamos a comenzar entonces de la siguiente manera. Tenemos con este homenaje un protagonista, pero este protagonista, Beethoven, de alguna manera, para poder entenderlo dentro de su complejidad, es necesario que en esta primera sesión hagamos un contexto que va más allá del mismo compositor. En otras palabras, no se preocupen, no se preocupen si de pronto en los primeros minutos ocupo algo de espacio hablando de otras épocas o de otros compositores antes de llegar a Beethoven, porque considero fundamental que tengamos ese contexto un poco más amplio desde la perspectiva histórica de la música, para que eso le dé un sentido diferente al momento en el cual durante la segunda parte de mi presentación ya lleguemos definitivamente a este compositor y ya nos concentremos a estudiar algunas de sus obras, entre ellas, la patética que ya hemos mencionado. Con este tributo entonces vamos a analizar el impacto que tuvo este compositor no solamente para su Alemania natal, sino también para la música del mundo que ha marcado a muchas generaciones. Estamos rindiéndole un tributo porque Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770. Es decir, que estamos muy cerca de conmemorar esos 250 años y si ustedes se fijaron en la programación, habrán reparado que precisamente el 16 de diciembre de 2020 tendremos nuestra última conferencia dentro de este ciclo. En esta última conferencia, que es en la cual vamos a abordar un estudio sobre la novena sinfonía, que fue la última obra dentro de ese género en el catálogo de Beethoven, vamos a poder encontrar las conclusiones que nos lleven a ese cierre del ciclo. Pero es un cierre para este homenaje, pero ojalá también una apertura para que a futuro, en lo que nos viene por delante, sigamos conociendo más a fondo a este compositor y al impacto que tuvo en la historia. Voy a comenzar entonces con el contexto general, si a ustedes les parece. Cuando uno habla de historia de la música, generalmente, como sucede con otras historias del arte, se suele establecer una clasificación de periodos. Y si uno piensa en Beethoven, generalmente es probable que una de las palabras en relación con esos periodos que inmediatamente se vienen a nuestra mente es la palabra clasicismo. Beethoven es uno de esos exponentes de aquella generación que recordamos en la historia de la música como la generación clásica, que además sentó las bases de lo que luego se consolidará también como romanticismo en otra época posterior en el marco del siglo XIX. Bueno, justo en la diapositiva anterior, ustedes podían reparar que al ver la fecha de nacimiento y muerte de Beethoven, 1770 a 1827 respectivamente, estábamos hablando de una figura de transición entre siglos, transición entre el XVIII y el XIX, y por lo tanto también entre clasicismo y algunas nuevas corrientes que luego se fortalecerán en el marco romántico del siglo XIX. Pero para que eso tenga sentido, para que podamos comprender desde el concepto de base qué es lo que se entiende por clásico y sobre todo cómo aplica esto para Beethoven, considero necesario que recapitulemos rápidamente por unos minutos estas épocas que ustedes ven en la diapositiva. Se habla, por ejemplo, de una antigüedad clásica hasta el año 476 en la historia de Europa Occidental. ¿Por qué ponemos un año fijo en ese caso, el año 476 de nuestra era? Porque ese es el año que corresponde a la caída del Imperio Romano Occidental, y por lo tanto se considera que para el caso de Europa eso genera una división entre lo que por varias generaciones constituyó el legado clásico, antiguo, sobre todo hablando de civilizaciones como la de Grecia y Roma. Y luego, desde el año 476 en adelante, una nueva era que conocemos como época medieval o, como lo vemos ahí en la diapositiva, ese medioevo que se extiende desde los siglos V, con el inicio del año 476, hasta el siglo XV, prácticamente un milenio. Luego tenemos el renacimiento entre los siglos XV y XVI, luego el barroco cuyas fechas a veces difieren mucho en un documento de historia del arte con respecto a otro, pero que vamos a tomar como referencia de base alrededor del año 1600, o incluso desde los últimos años del siglo XVI, y finalizando a mediados del siglo XVIII, es decir, en el año 1750. Y luego, ahora sí, vendría, después del barroco, el clasicismo, que es donde se enmarca el nacimiento y la primera, digamos, la primera fase de la obra compositiva de Beethoven. Estamos hablando aproximadamente de mediados del siglo XVIII, año 1750, hasta inicios del siglo XIX, los primeros años del 1800. Y recordemos, Beethoven nace en esa franja de tiempo, en el año 1770, y luego se extenderá su vida hasta 1827. Quisiera mostrarles algunas imágenes que nos permitirán entender de manera un poco más ilustrativa estas distintas épocas a las que he hecho referencia. Porque a veces, cuando uno ve esto, uno podría preguntarse, bueno, pero si la conferencia es sobre Beethoven, ¿qué estamos haciendo hablando sobre estas épocas pasadas? Es porque Beethoven representa la cúspide, representa el clímax de una historia de la música que se venía construyendo desde siglos atrás, a lo largo de muchos acontecimientos importantes que sucedieron en todos estos siglos que estamos viendo aquí reseñados. Y, si tenemos en cuenta la palabra clasicismo, ustedes podrán notar que coincide con la primera de las épocas que estamos viendo en la diapositiva. Esa época que llamábamos ahí antigüedad clásica. ¿Por qué se usa la misma palabra otra vez? Si uno habla de lo clásico al hablar de una época anterior al siglo V, en el contexto de Grecia y en el contexto de Roma, ¿por qué estamos volviendo a usar esa palabra cuando pensamos en la generación no solo de Beethoven, sino también de compositores como Mozart, Haydn, entre otros? Esa razón la vamos a comprender a partir del análisis que quiero proponerles a lo largo de esta presentación y que nos conducirá, cuando ya escuchemos la patética, a abordar ese concepto de lo clásico desde una perspectiva que tiene diferentes dimensiones, diferentes facetas. Eso es lo que les propongo y aspiro a cumplir ese objetivo en la próxima hora para que todos tengamos esa claridad de contexto y eso nos permita también darle otro sentido al ciclo completo de conferencias que nos viene por delante. Muy bien. Volvamos entonces a ese concepto, hagamos un recorrido rápido por imágenes que nos ilustran esas épocas y enseguida llegaremos al clasicismo del siglo XVIII. Si hablábamos de Grecia y Roma como la base de ese concepto de lo clásico en el arte, en el marco de la antigüedad, uno puede notar, por ejemplo, que en esa imagen que vemos ahí que es un sarcófago romano antiguo, se puede apreciar ya la presencia de instrumentos musicales. Si ustedes se fijan en el detalle de este sarcófago, aparecen instrumentos de cuerda, por ejemplo, en la mitad de ustedes ven un personaje que tiene una lira, ¿cierto? un instrumento de cuerda. Un poco más a la izquierda hay un personaje que tiene un instrumento de viento, se ven como estas flautas prolongadas, ¿cierto? Ese es un instrumento que se llamaba aulos en la antigüedad, entre otras manifestaciones que desde este tipo de iconografía, desde este tipo de registro, nos permiten entender la importancia o el valor que tenía la música en el marco de civilizaciones como la griega y la romana. Es por eso que cuando se habla de un legado clásico, volvemos a utilizar la palabra, suele hablarse también de legado clásico grecolatino. Grecolatino por venir precisamente fundamentado a raíz de estas dos grandes civilizaciones. Luego, en la época medieval, seguimos viendo esa iconografía con instrumentos musicales. Por ejemplo, aquí estamos viendo un órgano portativo en manos de este ángel en el lado izquierdo, una especie de arpa también, derivada también de instrumentos como la lira que veíamos en la antigüedad clásica, en la diapositiva anterior, etc. En el Renacimiento, también veríamos la presencia tan importante de los instrumentos musicales en la historia del arte. Entonces, aquí vemos también instrumentos de viento, instrumentos de cuerda como el laúd que vemos a la derecha, etc. Les muestro estas pinturas porque me parece importantísimo resaltar que la manera en que hoy entendemos la historia de la música de tiempos pasados en gran medida se nutre de iconografía como esta. Es a partir de la pintura, a partir de las esculturas, a partir de las manifestaciones literarias también, por supuesto, que conocemos el papel que la música cumplía en distintas sociedades a lo largo de la historia. Y es así como también comprenderemos la obra de Beethoven en este ciclo de conferencias porque vamos a encontrar muchos referentes también desde la historia de la pintura, desde la historia de textos, de cartas que escribió Beethoven a sus personas cercanas. Es así como vamos a entender también el porqué de la música como una herramienta tan importante en su vida y del sello que dejó para la posteridad. Aquí ya nos vamos acercando más a la época. Estamos viendo una imagen de barroco. En el barroco encontrábamos, por ejemplo, ya estos grandes teatros, por ejemplo, teatros en Italia que mostraban eventos públicos donde a veces se podía contemplar la ópera, otras veces se podía contemplar obras dramatúrgicas, no necesariamente con música, pero también comenzábamos a ver gradualmente los recitales de instrumentos musicales como el piano, que va a ser el instrumento principal de un compositor como Beethoven. Por una parte están estos grandes teatros, por otra parte están espacios más íntimos como los que tenían los mecenas o patrones que apoyaban el trabajo de distintos artistas, de distintos músicos y Beethoven fue uno de esos músicos que llegaron a favorecerse increíblemente de ese tipo de patronazgos, ese tipo de apoyos. Entonces, gradualmente la historia y la pintura de estas distintas épocas nos va dando ese testimonio también para apreciar esa evolución. y es dentro de ese marco ya del siglo XVIII, dentro del cual está encasillado el barroco también, que encontramos la transición a una época que una vez más nos obliga a utilizar el término que utilizábamos también siglos atrás al hablar de antigüedad clásica grecorromana. En este caso hablamos de un clasicismo. Respondamos ahora sí a la pregunta con estos tres personajes que estamos viendo ahí. por qué clásico otra vez, qué significa ese término y qué nos ha llevado históricamente a hablar incluso en la actualidad de música clásica en términos muy amplios, en términos muy generales. Lo clásico se puede entender como un paradigma o un modelo a seguir, algo que es digno de imitación. Y los artistas del siglo XVIII, particularmente de la segunda mitad de esa centuria, como los que estamos viendo en esta diapositiva, de izquierda a derecha tenemos a Haydn, en el centro a Mozart y enseguida a nuestro protagonista de hoy, Ludwig van Beethoven. Estos compositores que vivieron en esa segunda mitad del siglo XVIII y en el caso de Haydn y Beethoven también los primeros años del siglo XIX, de alguna manera formaron parte de esa generación que buscó a través de las artes recuperar o reconstruir más bien ese legado clásico que quedó también impregnado en la historia de Europa siglos atrás. ¿Por qué digo que quedó siglos atrás? Porque de alguna manera la época medieval había pasado a otro tipo de discursos en las artes como por ejemplo el poder enorme de la iglesia católica a la hora de construir arte, a la hora de hacer música. Luego el renacimiento es precisamente llamado así justamente porque es también ese primer intento de volver a lo clásico, de volver también a recuperar el valor de esos antiguos aportes de la filosofía griega, del teatro antiguo tanto de Grecia como de Roma, etc. Pero es ahora, después del renacimiento, en el marco también de esa transición del barroco al clasicismo, que podríamos considerar que se cumplió finalmente ese propósito de construir lenguajes artísticos que de alguna manera no sólo nos remontaran a esas contribuciones de la antigüedad clásica, sino que además se articulaban con nuevas maneras de hacer arte propias de una época que también conocemos como siglo de la ilustración, el siglo XVIII. Y es en ese marco, es en ese contexto donde vamos a encontrar los aportes de estos compositores, en la ilustración o siglo de las luces, el XVIII. Los tres términos que pongo ahí abajo en esa diapositiva corresponden a conceptos que históricamente se han utilizado para comprender cómo se dio esa transición hasta que llegamos a esos compositores, a Mozart, Haydn y Beethoven. Por una parte está la música barroca, sobre todo la de la generación tardía, que también forma parte de este mismo siglo de las luces, de la misma ilustración. Entonces estamos hablando de Johann Sebastian Bach, de Händel como dos de los grandes exponentes de esas primeras décadas del XVIII. Pero algo que todavía no había mencionado en las diapositivas anteriores y que me parece fundamental para entender el lenguaje de Beethoven y para que podamos apreciar también desde otra perspectiva lo que nos va a mostrar Serguéi trabajando desde épocas anteriores y lo que se consolidó ya como una generación que hoy recordamos como clásica en la historia del arte y puntualmente en este caso en la historia de la música. Si hubo ese puente que llamaríamos preclasicismo, ¿en qué consistía? ¿Cuáles eran sus características para que no sea necesariamente ni barroco ni clásico? Pongo ahí entre paréntesis, además de los nombres de los compositores que ya he referido, el caso de Carl Philip Emanuel Bach, uno de los hijos del famoso Johann Sebastian Bach, porque él y particularmente una obra de él que ya vamos a escuchar a continuación tiene que ver precisamente con ese puente, tiene que ver con esa transición. Entonces, como les decía al inicio en mi introducción, estos primeros minutos los he querido ocupar con este contexto porque creo que a partir de lo que vamos a escuchar enseguida todo va a cobrar una interpretación distinta. para nosotros como espectadores. Entonces vamos a arrancar por ahí, voy a explicar por qué ese preclasicismo para que eso le dé sentido al clasicismo de Beethoven, Mozart, Haydn, entre otros compositores. Para ello, quiero utilizar esta pintura en particular de ese mismo siglo de las luces, de ese mismo siglo XVIII y creo que esta pintura nos va a ayudar a esclarecer el por qué también de argumentar que hay un retorno a las contribuciones o aportes de la antigüedad clásica que mencionábamos hace un instante. Esta pintura data de tres años antes de que naciera Beethoven, 1767. La pintó Jean-Honoré Fragonard y, desde mi punto de vista, es una de esas obras de arte de ese siglo que representa en cierta medida esa reflexión a la que se está llegando en cuanto a cómo se empieza a transitar a una nueva manera de entender la estética del arte. Fijémonos por unos segundos en la pintura si les parece. Ustedes están ahí observando una obra de arte en la cual tal vez el primer impacto que todos alcanzamos a tener como espectadores es la abundancia de la naturaleza. ¿Cierto? Se ve esto como algo exuberante. Eso va a ser muy importante también en la obra de distintos compositores. En una de las conferencias que tenemos más adelante en este siglo, por ejemplo, vamos a hablar de la famosa pastoral de Beethoven y ahí vamos a tener en cuenta esa importancia que tiene el culto a la naturaleza también. Todo esto está conectado con lo que veremos más adelante. En medio de esa exuberancia ustedes pueden contemplar también cómo entre tanto verde sobresale como una flor en el centro la figura de esta mujer con un color que contrasta y que además emerge en medio de la luz. Ustedes ven que hay una direccionalidad de la luz que apunta directamente a ese plano central de la pintura. Fijémonos por favor con más detalle en otros aspectos que estamos viendo ahí. Por ejemplo, ven ustedes que hay un par de personajes adicionales a la protagonista, la mujer que está en el columpio uno de ellos está al lado derecho en un plano más bien oscuro, ¿cierto? Lejos de la concentración de la luz y el otro está en un plano tal vez más privilegiado por la luz pero en medio de los arbustos. Cuando nosotros estamos viendo este tipo de obras estamos precisamente reconociendo parte de esa transición de aproximaciones estéticas entre lo que antes a principios del siglo XVIII fue el barroco luego pasa por ese puente que llamamos preclasicismo y que ya vamos a conceptualizar y llegamos luego en esta segunda mitad de ese siglo XVIII a lo clásico. Ya vamos a articular una explicación o una definición más puntual de cada uno de esos términos para que sea aún más claro. Pero quiero que sigamos analizando esta pintura por una razón en particular. Si ustedes se fijan ahora sí en la triangulación de esos tres personajes que vemos ahí efectivamente la protagonista es esta mujer en el columpio pero hay también una cierta tensión que nos revela la posición de los otros dos personajes. Si el personaje de la derecha que la está columpiando como ustedes pueden ver ignora lo que está pasando a la izquierda con este hombre que está escondido en los arbustos es porque aquí esta misma pintura nos está contando una historia y es ahí donde uno debe formularse la pregunta ¿las pinturas entonces nos pueden comunicar una narrativa? Y si las pinturas pueden hacerlo ¿será que la música instrumental también? ¿Será que Beethoven cuando hace un momento decíamos que fue un poeta de la música logró consolidar dentro de sus composiciones una herramienta de comunicación capaz de llevarnos a imaginar mientras escuchamos sus obras alguna escena unos personajes sentimientos contrastantes etcétera? en esta obra que estamos viendo acá efectivamente hay tensión incluso una tensión que tiene que ver con un triángulo amoroso por los tres personajes que estamos viendo ahí si ustedes se fijan aún más en detalle los personajes inertes que vemos aquí en la obra como estas estatuillas como el ángel que vemos a la izquierda y los otros dos que están cerca de la mujer en el plano de atrás también cumplen una función narrativa en ese sentido ¿por qué? el que vemos a la izquierda sobre un pedestal tiene este gesto de silencio porque está en el plano de la luz y por lo tanto sabe qué es lo que está sucediendo alrededor de esta escena está en el plano más privilegiado de visión ¿cierto? puede ver al hombre que está allá atrás en la oscuridad puede ver a la mujer que está en el columpio puede ver al otro personaje que está abajo escondido en los arbustos y contemplando también con deseo a esta mujer es decir tiene la mayor cantidad de información y con este gesto de silencio nos está diciendo soy cómplice de lo que estamos aquí contemplando ¿qué pasa con los angelitos que vemos allá atrás que están abrazados detrás de la mujer? están comunicándonos otro mensaje es como si nos comunicaran en cierta medida algo de temor ¿sí? temor porque están más cerca del lado oscuro de la pintura temor porque están en medio de la incertidumbre ellos no tienen esa información completa que estamos viendo en el otro plano más privilegiado de este otro personaje que mencionábamos ¿qué tiene eso de importancia para el tema que nos reúne hoy? que el arte del siglo XVIII en este caso la pintura y enseguida veremos la música tiene esa particularidad de enseñarnos que se puede no solamente comunicar una narrativa de corte netamente descriptivo sino que además se puede generar toda una reflexión de emociones incertidumbre privilegios complicidad amor desamor todo lo que estamos contemplando en esta pintura y como una misma obra de arte puede ser capaz de comunicar esos contrastes por eso considero importante analizar obras de este tipo cuando vamos a hablar de música y recordemos esto es algo que data de tres años antes de 1770 que fue cuando nació Beethoven entonces para entender ahora sí los conceptos estos antecedentes del barroco al clasicismo pasando por ese puente o esa transición que llamamos preclásica quisiera que aprendiéramos tres términos que considero fundamentales para comprender estéticamente a Beethoven el primer término está en lengua alemana emfindsamkeit y traduce sensibilidad va a ser una palabra clave para entender los contrastes que vamos a encontrar en la interpretación de Sergei Sitchcock en torno a la sonata patética de Beethoven que es con la que cerraremos la actividad de hoy ¿por qué sensibilidad? en la generación preclásica en ese puente entre barroco y clasicismo encontrábamos por ejemplo que los compositores como el que relacionaba hace un momento Carl Philippe Emanuel Bach hijo de Johann Sebastian Bach apuntaron a una sensibilidad que enfatizara el valor de obras de arte obras musicales que pudieran delatar no solamente la delicadeza la felicidad la serenidad sino también la angustia la incertidumbre el tormento eso va de la mano de lo que analizábamos hace unos minutos en la pintura ¿sí? como toda una gama de emociones puede presentarse consistentemente dentro de una misma obra artística y en el caso de patética que ya la vamos a escuchar una obra musical el segundo término está en francés style galon que significa estilo galante seguramente en varias ocasiones habremos escuchado que cuando se habla por ejemplo de estos estilos de la historia del arte del siglo XVIII y se hace alusión al barroco a veces se afirma que el barroco tenía muchos excesos de ornamentación texturas adornos que a veces hacían que la obra de arte se sintiera llena de artificios cuando uno habla de preclásicos de tendencias preclásicas como las tres que estamos viendo aquí particularmente las dos primeras pero en este caso estilo galante estamos hablando de un distanciamiento de esos excesos es decir no queremos que esa nueva música preclásica y luego clásica esté llena de artificios queremos más bien que sea lo más depurada posible y que tenga un principio fundamental que les pido por favor recordar y es que valore la simplicidad eso va a ser fundamental también en Beethoven y por último el término que vemos abajo ya es más común encontrarlo en la segunda mitad del siglo XVIII en el ámbito de la dramaturgia alemana y posteriormente también en tendencias de ópera de canciones alemanas con voz y piano en el siglo XIX etcétera y traduce tormenta e ímpetu Sturmundrank es otro término que me parecía importantísimo resaltarlo porque viene de la dramaturgia y también de la literatura poética por ejemplo la escuela de Frankfurt autores como Friedrich Schiller Goethe tan importantes en la historia de la poesía alemana que se concentraron en esta valoración de la tormenta y el ímpetu precisamente para mostrar que la identidad literaria y artística alemana tenían que mostrar la belleza de lo oscuro la belleza de lo tormentoso el encanto que tiene la noche la inspiración de los ambientes sombríos etcétera y qué hace uno cuando escucha Beethoven sino precisamente sentir eso sentir que hay un culto a la sombra que hay un culto al tormento y que por lo tanto dentro de la poesía que muchos autores como los que acabo de mencionar Schiller y Goethe entre otros perpetuaron alrededor de ese discurso alemán de hacer literatura como eso condicionó también la obra de figuras como Beethoven para ilustrar musicalmente antes de escuchar música de Beethoven quería darles tan solo un ejemplo de Pinsamkeit y un ejemplo de Stilgallon para que podamos tener una apreciación de cómo sonaba lo preclásico recordemos al ser preclásico la idea es que no esté muy recargado tampoco de artificios ornamentos que se consideraban en esa época ya innecesarios sino más bien que sea lo suficientemente liviano que sea lo suficientemente depurado el discurso pero que la música no por eso tiene que dejar de ser completa recordemos que en Pinsamkeit significaba sensibilidad y para ilustrarlo quiero mostrarles quiero compartirles un ejemplo de Carl Philipp Emanuel Bach uno de los exponentes más recordados de ese estilo preclásico es decir antecedente de Beethoven vamos a escuchar este primer ejemplo y enseguida lo comentamos y enseguida y enseguida Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Veamos un poco al respecto. Gracias. 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 Beethoven fue hijo de estos dos personajes que vemos aquí en la diapositiva, Johann van Beethoven y María Magdalena Kebrich. Este contexto familiar es importante mencionarlo porque desde aquí va a cobrar un poco más de sentido cada uno de los antecedentes que les mencioné en la primera parte de la presentación, sobre todo el antecedente de la sensibilidad. De cómo, a través de la sensibilidad, de cómo a través de la vida, por ejemplo, de cómo a través de la vida familiar de Beethoven, que de por sí fue muy tormentosa de principio a fin, cómo eso se traslada luego a su música. En qué medida la música, al convertirse también en un tipo de poesía en sí misma, será también una herramienta de expresión, comunicación y en cierta medida podríamos decir una terapia para salir de todas las confrontaciones que Beethoven tuvo que vivir en vida desde su infancia. Su padre era muy exigente con él, tenía graves problemas a nivel social, a nivel de vicios, a nivel también de una presión constante sobre Beethoven, sobre el compositor, digamos, en su infancia, para que se convierta en el nuevo Mozart. Como ustedes seguramente lo habrán escuchado, Mozart había sido recordado como un niño prodigio por haber viajado por toda Europa y por distintos palacios de cortesanos mostrando desde muy temprana edad sus obras, su manera de tocar el teclado, de tocar el violín. Entonces, el papá de Beethoven quiere que Beethoven también se convierta en ese nuevo referente. Ese tipo de presión sobre los niños, artistas, más aún en esa época, pues obviamente se puede entender desde una problematización muy diferente en nuestro contexto contemporáneo, en nuestra actualidad, pero llama la atención el impacto enorme que eso tuvo y la presión increíble que eso ejerció en un Beethoven a su temprana edad. Beethoven nació en Bonn, Alemania, aunque lo recordamos históricamente también como uno de los grandes exponentes de la primera escuela de Viena, Austria. Eso tiene una razón de ser, ya la vamos a explicar enseguida, pero partamos de sus primeros años, partamos de sus orígenes. En Bonn, Alemania, en medio de esa presión, en medio de esa búsqueda también de convertir a Beethoven en un niño prodigio, en la nueva promesa de la música en Europa, de alguna manera no podríamos dejar de mencionar que fue precisamente con su papá, con quien él dio los primeros pasos como músico. Entonces, tuvo esa formación temprana con su padre, con Johann van Beethoven. Su papá, además, fue director de la orquesta de Bonn, pero perdió ese cargo, entonces, por los problemas que ya mencionábamos hace un momento. Entonces, de alguna manera es increíble también la frustración que está viviendo Beethoven desde sus primeros años, porque está confrontando una vida familiar con pérdidas, con problemas de índole personal y laboral. Pero en medio de eso también es ese padre el que está cultivando en Beethoven ese interés por la música. Entonces, es muy controvertida esa fase más temprana del compositor. En primera instancia, estamos hablando de años dentro de su infancia más temprana en esta ciudad de Bonn, pero enseguida pasa también Beethoven a otra ciudad muy importante en su vida, que fue Colonia, también en Alemania. Estamos hablando de toda esta fase de desarrollo antes de que Beethoven se radicara en Viena, Austria. Entonces, es muy importante reconocer estos antecedentes también para darle un sentido a su vida. ¿Qué es lo que está pasando en este contexto en la música de Bonn, de Colonia y de otras localidades de Alemania? Que precisamente uno de los discursos compositivos que más habían influenciado la escena artística de esas ciudades tenía que ver con esa herencia que venía desde el norte, esa herencia que venía desde Prusia, y entre cuyos movimientos figuran de manera contundente el M. Finsamkeit que explicábamos hace un instante, el estilo de la sensibilidad, el distanciamiento también de otros referentes alemanes, como el de Johann Sebastian Bach con el barroco, para proponer nuevas maneras de hacer la música. Beethoven en sus primeros años, en su primera infancia, está escuchando, se está nutriendo precisamente de esas tendencias. Es por eso que lo preclásico es fundamental para entender a un Beethoven que luego construye también otro tipo de discurso. Vamos a escuchar un ejemplo de una obra temprana de Beethoven, compuesta a los 12 años de edad. Ese tipo de referentes siempre son muy impresionantes, ¿no? Como que uno empieza a explorar la vida de estos compositores y uno dice, ¿pero cómo es posible que a esa edad hubiesen escrito obras de este tipo, de esta naturaleza, que las hayan publicado? Me estoy refiriendo a las nueve variaciones sobre una marcha de Ernest Christoph Dresler. Y la razón por la cual me gusta empezar con este ejemplo es porque no solamente estamos hablando de una publicación pionera en la infancia de Beethoven para luego todo lo que le viene por delante porque fue un compositor increíblemente prolífico, sino que además es una obra que delata la influencia de los estilos preclásicos que estábamos explicando hace un momento. Delata, por ejemplo, esa sutilidad, esa dulzura que uno escucha en los momentos más livianos, los momentos más simples del estilo, tanto en Finsome Kite como estilo galante. A veces juega con grandes contrastes de inmediato, que es algo muy típico de Beethoven, pero en estos primeros años digamos que todavía prima mucho esa galantería que es bastante positiva en su afecto, sus emociones, su marcialidad. Aquí estamos hablando de variaciones sobre una marcha, entonces ustedes lo van a notar enseguida también. Conviene señalar además que esta obra que fue publicada durante los años de Beethoven en Colonia, Alemania, también corresponde o digamos es contemporánea de la época en la cual Beethoven trabajó como violista de una orquesta patrocinada por otro de los grandes mecenas del momento, el archiduque Francisco Maximiliano de Austria. Entonces, muy interesante cómo se empiezan a ver estos primeros pasos del compositor, estas primeras publicaciones y por supuesto esos primeros puntos de contacto o relación con los grandes mecenas o patrones de las artes en ese momento histórico. Vamos a escuchar entonces un fragmento de las nueve variaciones para empezar a adentrarnos ya de lleno en el estilo de Beethoven. En este caso un estilo clásico, un estilo temprano, que hereda muchos elementos del preclasicismo galante y en fin, Samkai, que explicábamos hace un instante. ¡Gracias! ¡Gracias! Es una pena siempre ponerle pause a estos ejemplos, ¿no? Porque es música además que vale la pena escucharla con detenimiento, apreciarla en todos sus matices, todos sus puntos de desarrollo. Pero bueno, como el tiempo es limitado, debo tan solo recurrir a algunos fragmentos para ilustrar un poco. Es interesante analizar lo que sentimos como espectadores al escuchar esto, ¿no? Una obra de un infante, un Beethoven de 12 años, que está también mostrándonos, por una parte, esa dulzura, esa sutilidad que mencionábamos hace un instante, pero de repente también una cierta melancolía. Yo creo que todos la alcanzamos a sentir, ¿no? Como que van avanzando los compases de esta música y de repente uno se impregna de melancolía. Es como si Beethoven constantemente encontrara la manera de develar lo que está sintiendo también dentro de esos primeros años. Me parece también increíblemente madura la obra, ¿no? Para ser tan temprana. Mientras la escuchábamos estaba aprovechando también para leer algunas de las preguntas que ustedes están escribiendo y de pronto ir articulando parte de mis explicaciones con esas inquietudes, ¿no? Cecilia nos preguntaba, por ejemplo, sobre el matoneo que recibía Beethoven en su infancia. Efectivamente, en muchos documentos biográficos se habla sobre una infancia muy tormentosa, ¿no? Pero tal vez el primer matoneo venía de su mismo padre, ¿no? Como lo explicábamos hace instantes, por toda esa presión constante que tenía que sufrir el compositor. De alguna manera, Beethoven, en cierta medida, sentirá una gran liberación cuando logra desprenderse también del contexto de sus raíces en Bonn y de esos primeros años en Colonia y luego ya radicarse en Viena para armar otro tipo de vida en su madurez como músico, ¿no? Pero es verdad que en esos primeros años hubo realmente muchas referencias que quedaron escritas en cartas, ¿no? En los testimonios también de los familiares y amigos de Beethoven de esos años tan tormentosos en ese sentido. Y aún así, como bien lo señalaba Andrea también en el chat, a pesar de eso, es el padre también a quien le debe Beethoven el hecho de ser músico, ¿no? Entonces, toda esa problematización de deambular entre el dolor, pero también la gratitud por haber encontrado dentro de ese núcleo familiar la base para luego construir toda una carrera como artista en lo que le viene por delante. Lo que menciona Herbert también de esta relación con las fantasías de Mozart es totalmente acertado. Uno puede encontrar, de hecho, cuando hablamos de clasicismo, a veces hasta uno podría fácilmente confundir una obra con otra porque tienden a ser muy homogeneizantes en sus recursos estéticos al punto que son muy parecidas. Cuando uno escucha sonatas de Mozart, de Haydn y de las obras más tempranas para piano de Beethoven, como esto que estamos oyendo aquí, uno nota que hay recursos muy parecidos, la manera de acompañar sutilmente con una armonización liviana en la mano izquierda del pianista, buscar que la mano derecha siempre tenga como en un registro más agudo una melodía clara, una melodía consistente. Esa es una de esas maneras de desprenderse también de los excesos del barroco, ¿no? O de lo que en cierto momento se entendió como excesos de la generación inmediatamente anterior. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Es muy cercano a fantasías de Mozart, la fantasía en re menor, la fantasía en do menor de Mozart. Podemos encontrar ahí puntos de relación. Hay una conferencia que nos viene un poquito más adelante en la que vamos a hablar específicamente sobre las sonatas para piano de Beethoven. Hoy hablaremos sobre una en particular que es patética, pero tendremos una sesión entera para hablar de piano y hablar sobre las 32 sonatas en términos generales. En esa sesión vamos a poder responder con mucho más detalle a una pregunta que escribía Luisa Fernanda en el chat, que era cómo se da la transición, por ejemplo, de antecedentes como el órgano o el clavecín a instrumentos ya como el piano que está utilizando Beethoven en este cambio del siglo XVIII al XIX. Me permitiré responder ya con mucho más detalle a esa pregunta en esa conferencia, pero adelanto que efectivamente los pianos ya como instrumentos que empiezan a consolidarse justo en este siglo, en el XVIII, son de alguna manera una de las respuestas a lo que las demandas acústicas de los nuevos grandes teatros de ese momento estaban pidiendo. Los clavecines, por ejemplo, tenían un rango de proyección sonora muchísimo más limitado, más bien pensado para el pequeño salón. Pero el piano, el pianoforte, de hecho recordemos, el nombre piano viene del italiano, piano significa suave, forte, fuerte, entonces el nombre que generalmente también asociamos con este instrumento en el marco del siglo XVIII, fortepiano o pianoforte, tiene que ver justamente con que este instrumento logró, con su mecanismo de construcción, sus martillos internamente en la caja de resonancia, los soportes metálicos que le daban una estabilidad a las cuerdas mucho más contundente en comparación con instrumentos anteriores, todo eso le da una proyección sonora que ya permitía que en un espacio acústicamente mucho más amplio, mucho más abierto, se pudiera apreciar cada uno de esos detalles, desde lo más sutil, piano, hasta lo más fuerte, ¿cierto? Entonces, sí, nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar de la historia también de este instrumento en la conferencia que tenemos por delante en nuestra programación, pero quería de todas maneras hacer esa breve explicación preliminar para responder a lo que nos preguntaba Luisa Fernanda en el chat. Muy bien, vamos a continuar entonces hablando de Beethoven en el contexto ya de Viena. Estamos refiriéndonos a una época muy importante, determinante para lo que le viene por delante a Beethoven como compositor ya en su madurez artística, pero que comenzó con algunas primeras visitas hasta que luego definitivamente se radicará ya Beethoven en esta ciudad. La primera de ellas fue apoyada por una de las figuras que también vamos a citar en otra conferencia más adelante, que fue Ferdinand von Wallstein. Este fue uno de los patrones que apoyaron a Beethoven y particularmente se pretendió con esa primera visita que Beethoven también estableciera un primer contacto con algunos de los maestros que habían consolidado una tradición muy importante para hacer música en el contexto de esta ciudad. Sigue teniendo responsabilidades familiares muy importantes, ahí lo menciono en la diapositiva, está a cargo del cuidado de sus dos hermanos tras la muerte de su madre y el encarcelamiento de su padre, es decir, pobre Beethoven, los problemas no terminan ni siquiera cuando se va para Viena. Entonces, todas estas vicisitudes que él tiene que confrontar hacen que definitivamente en gran parte de su música uno pueda notar frustración, pero qué belleza la manera en que Beethoven transforma la frustración en lo que hizo. Es decir, la manera de articular sus sentimientos más oscuros con música llena de una expresividad tan genuina es su mayor crédito y es yo creo lo que vamos a apreciar en esos ejemplos que nos vienen por delante como el de Patética. Ya para 1792 se establece definitivamente en Viena y es ahí cuando Beethoven también tiene acceso a procesos formativos con dos grandes compositores, uno de ellos ya lo habíamos mencionado y vimos uno de sus retratos hacia algunas diapositivas que era Franz Josef Haydn, ¿cierto? Haydn tuvo la... Bueno, Haydn para esta época estaba viviendo en Londres pero hacía también algunas visitas a Viena y en una de ellas en 1792 coincide con que Beethoven ya está en la ciudad, entonces pueden tener un contacto y una experiencia formativa también. Haydn es importantísimo en la vida de Beethoven porque además recordemos que Haydn es categorizado frecuentemente como el padre del sinfonismo y del cuarteto de cuerdas en la música clásica. Escribe muchísimas sinfonías Haydn, ¿no? Más de 100. Y su lenguaje o su aproximación a la música instrumental inevitablemente van a ser evidentes en la manera en que Beethoven compone también porque, por ejemplo, de Haydn aprendió entre otras herramientas, escritura contrapuntística para quienes de pronto escuchan el término por primera vez contrapunto, lo quisiera explicar un poquito. Cuando uno está escuchando música y aparece, por ejemplo, una voz, imaginémonos una voz cantante, ¿sí? Y esa voz ejecuta una melodía y luego hay una segunda voz cantante, otra persona que le responde pero con un complemento, es decir, no está repitiendo necesariamente lo mismo que dijo la primera voz, sino que ejecuta algo complementario, algo que armoniza, algo que se une a esa primera voz. Y luego viene una tercera, una cuarta y cada una tiene como sus melodías o sus frases independientes, pero todas se conjugan de manera muy coherente. Eso es contrapunto, es decir, el llamado y respuesta que podemos encontrar entre distintas voces involucradas. Estoy utilizando un poco el imaginario de un coro para que lo podamos conceptualizar, pero esto puede pasar en música instrumental, por ejemplo, en un cuarteto de cuerdas. El violín toca una frase, otro violín la replica, luego el violonchelo, la viola, los cuatro instrumentos entran en diálogo. Ese tipo de diálogos es lo que musicalmente definiríamos como contrapunto, independencia de las voces que se articulan coherentemente. Y Beethoven aprende contrapunto de manos de Haydn. Y hay otro profesor, italiano en este caso, que también vivía en Viena y con quien tuvo un contacto formativo muy importante de Beethoven, que fue Antonio Salieri. No sé si las personas que me están escuchando, por ejemplo, alguna vez vieron una película muy famosa de 1984 que se llama Amadeus, una película que representa la vida de Mozart, otro de los compositores importantísimos en esta escuela de Viena. En esa película, uno de los personajes que muestran es el compositor Antonio Salieri también. Pero quienes han visto esa película seguramente recordarán que presentan a Ia Salieri como si fuera un compositor que no fue tan importante o que no era tan bueno como Mozart y como otros. Sí que lo era. Y además fue profesor de Beethoven. Es decir, Beethoven está aprendiendo de manos de estas figuras tan importantes de la escena musical de Viena. Y Antonio Salieri, siendo además un italiano radicado en Viena y que trabaja para la corte, fue uno de los grandes exponentes de la composición para el género de la ópera. Es por eso que hay entre paréntesis, ustedes ven que la principal influencia de Salieri en Beethoven tiene que ver con composición lírica, es decir, composición para el canto, para articular una vez más poesía con música. Beethoven no escribió mucha ópera, realmente solo es una de sus obras la que cae en esa categoría, que es la ya mencionada hace un momento, Fidelio. Pero no me voy a detener en ella porque tendrán ustedes una conferencia específica para hablar solo sobre Fidelio. Entonces vamos a dejar esa parte para más adelante con uno de mis colegas que compartirá con ustedes esa sesión. En otras palabras, cuando estamos hablando de esta llegada de Beethoven a una ciudad como Viena, prácticamente estamos completando el círculo de los compositores que consolidaron en esa ciudad uno de los referentes más influyentes de toda la historia de la música europea y más allá de Europa. Es decir, la música a nivel global en el mundo ha tenido históricamente un referente contundente que viene de esa ciudad, de Viena. Es por eso que los personajes que estamos viendo ahí en esta diapositiva son los que recordamos históricamente como la primera escuela de Viena. El primero a la izquierda es una vez más Haydn, de quien ya hemos hablado, y además profesor de Beethoven. Enseguida, el segundo a la izquierda y derecha, Wolfgang Amadeus Mozart, precisamente al que hacía alusión al mencionar a esa película que les decía hace un instante. Mozart falleció en 1791. Entonces, estábamos diciendo hace un instante, Beethoven llega y ya se establece en Viena en 1792, justo un año después de la muerte de Mozart. Mozart murió muy joven, de 35 años de edad. Entonces, claro, Beethoven está llegando a una ciudad que de alguna manera tiene todo ese peso contundente de uno de los maestros más recordados en la historia como Mozart, pero que acababa de fallecer y además acababa de fallecer en las peores condiciones de salud, de pobreza. Viena de alguna manera se avergonzaba socialmente de lo que había sucedido con Mozart y de cómo llegó a la muerte. Y no querían permitir que lo mismo sucediera con nuevos maestros que empezaran a traer nuevos insumos a esa historia de la música vienesa. Es por eso que tal vez Beethoven empieza a gozar también de muchos privilegios, cambios de mentalidad, incluso un salario fijo en Viena. Eso es algo muy poco común para esta época, ¿no? que un músico tenga estabilidad laboral sin tener que depender de pedir comisiones de un mecenas o de otro, sino que tenga un salario fijo, porque obviamente Beethoven empezó a recibir ofertas para trabajar en Praga, para trabajar en Londres, y gracias a la estabilidad económica que encontró en Viena, se quedó ahí. Pero no sobra señalar que eso también se debe a cambios de mentalidad que se dieron después de ver también cómo terminaron figuras como Mozart, que aún ofreciéndole tanto a la vida cultural de Viena, no murieron en las mejores condiciones. El tercer retrato que vemos ahí de izquierda a derecha es el de nuestro protagonista, Beethoven, un retrato de su fase juvenil cuando estaba seguramente en sus primeros años en esta ciudad, en Viena, y el cuarto, de quien no me voy a ocupar en este ciclo de conferencias, pero que puede ser un tema interesante para más adelante abordar también a otros compositores en otro tipo de espacios, Franz Schubert. De los cuatro que vemos ahí, el único que sí era de Viena originalmente era Schubert, pero los otros tres, Haydn, Mozart y Beethoven, son recordados como la base de esa escuela en particular que nace en esta segunda mitad del siglo XVIII y se extiende por los primeros años del siglo XIX, como nos lo mostrará también la obra de Schubert a lo largo de esa centuria y en otras influencias que él tendrá en otros compositores de esa nueva generación. En esa primera escuela de Viena, Beethoven empezará a publicar distintas obras que delatan el sello de todo lo que ya hemos reseñado, el sello de los estilos preclásicos, la influencia de Karl Philippe Emanuel Bach, del estilo Enfilsamkeit, su fascinación con la literatura Sturmundrang, todos esos conceptos que ya hemos estudiado, y que ahora los vamos a empezar a notar en una producción cada vez más recurrente, cada vez más constante de distintas obras musicales, distintos opus. Cuando hablamos de opus, nos referimos al número de una publicación musical. Por eso, ustedes van a ver también que en distintos referentes de las obras que mencionaremos de Beethoven, vamos a enunciar el número del opus o el número de la publicación que le corresponde. Entonces, en esta década de 1790, en Viena, vienen por delante publicaciones muy importantes. Como hemos hasta ahora abordado sus preguntas paralelamente mientras yo voy exponiendo, entonces, si les parece, vamos a seguir de esa manera para poder aprovechar unos minutos más y compartirles algunos detalles específicos de La Patética, que es la obra que vamos a escuchar en unos minutos con Sergey. Y yo aquí de todas maneras estoy abriendo sus preguntas mientras les comparto una información, ¿les parece? Alejandro nos preguntaba, por ejemplo, si además de tocar piano, él tocó algún instrumento. Sí, en su infancia y en los primeros años, particularmente cuando estaba en Polonia, también Beethoven tocó viola y violín, pero el piano fue realmente su instrumento de cabecera. Sin embargo, como sí tuvo esa experiencia con instrumentos de cuerda frotada, como la viola y el violín, entonces Beethoven también tuvo un acercamiento digamos muy bien informado desde las texturas y efectos de esos instrumentos para construir obras de cámara. Cuando hablamos de obras de cámara nos referimos a los formatos que se presentaban, por ejemplo, en los pequeños salones. De ahí el nombre de cámara como pequeño espacio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los cuartetos de cuerda son increíblemente elaborados en la propuesta de Beethoven y vamos a dedicarle una conferencia entera a los cuartetos de cuerda justamente, entonces ahí podremos analizar también ese enfoque de Beethoven hacia otro tipo de instrumentos musicales. Pero, por supuesto, en el caso del piano, pues estamos hablando del instrumento que protagoniza la trayectoria de Beethoven. No solamente escribe un repertorio increíblemente rico para el instrumento, sino que además él mismo era un gran pianista. Si Beethoven no hubiera sido famoso como compositor, igual lo habría sido como pianista, porque lo que cuentan sus contemporáneos cuando se escribió una reseña después de escucharlo dar un recital, realmente los comentarios exaltan muchísimo ese virtuosismo, esa majestuosidad con la que tocaba el nuevo instrumento. Digo nuevo instrumento porque, como lo decíamos hace un rato, el piano se está transformando justamente en esta generación. De hecho, cuando tengamos la conferencia sobre las 32 sonatas para piano, ustedes van a notar cómo en la medida en que uno avanza cronológicamente por sus sonatas, cada vez el teclado es más y más grande, porque los pianos que también se construían en esta época fueron aumentando gradualmente el registro, es decir, tenían más teclas llegando al estándar de 88 teclas que es el piano moderno que seguimos utilizando hoy en día y Beethoven vivió justamente esa transición. Bueno, vamos a continuar entonces con los siguientes si les parece de esta manera y voy a ocupar aquí, nos preguntan si también es posible levantar la mano para hablar, por supuesto que sí, voy a mostrarles una influencia, una, perdón, referencia más y enseguida dejamos unos minutos también para las personas que quieran intervenir oralmente con el micrófono si les parece. ¿Listo? Bueno, en esta diapositiva estamos viendo la categorización de tres grandes periodos estilísticos en Beethoven. ¿Qué significa eso? Significa que por tradición la obra de Beethoven se ha tendido a clasificar en tres grandes tendencias, pero yo las estoy mostrando aquí no para perpetuar la idea de que sigamos pensando solo en esas categorías, sino solo porque me parece importante que ustedes también conozcan esta manera en la cual a veces se ha interpretado histórica o cronológicamente la obra de Beethoven. Un primer Beethoven que suele ser categorizado como clásico por las razones que ya hemos expuesto, por el legado de la Ilustración y de todos estos principios del siglo XVIII y sobre todo por la cercanía con el estilo de Heide como uno de sus principales referentes. Luego viene un Beethoven heroico, el nombre se debe también a la tercera Sinfonía de Beethoven que es conocida como Sinfonía Opus 55 heroica y que tiene que ver con esa fase intermedia entre los años 1802 a 1815 y luego los últimos años hasta 1827 como un Beethoven tardío. Quería simplemente compartirles que por muchas generaciones se ha perpetuado la idea de entender la obra a partir de estos tres grandes periodos, pero el ejemplo que hoy profundizamos con el concierto de Serguéi que corresponde al primero de esos tres periodos Patética porque fue una obra que compuso en 1798 y se extendió la publicación salió en 1799 ese ejemplo por sí solo ya nos lleva un poco a reflexionar que estas etiquetas no deberían necesariamente ser tan rígidas en cuanto a año de inicio y año final porque Patética a pesar de ser clásica supuestamente ya rompe con muchísimos esquemas y abre las puertas a muchas novedades del siglo XIX entonces digamos que son términos que se han utilizado tradicionalmente pero que merecen su análisis crítico sin embargo los tomo como base para explicar algunas de las cosas que se han dicho al respecto y sobre todo para la primera obra que hoy apreciamos que es Patética dentro del periodo previo a 1802 ya habíamos dicho que fue estudiante de Haydn y de Salieri también en esta época escribió sus primeras dos sinfonías y es una época en la cual Beethoven admira profundamente la figura política de Napoleón Bonaparte pero como lo veremos en otra conferencia esa admiración se va a romper pocos años después muy bien podemos darle la palabra a las personas que querían mencionar algo si les parece aquí veíamos que Margarita Áñez quería preguntarnos algo entonces podemos abrir el micrófono para que escuchemos esa intervención y enseguida les muestro un referente adicional no sé si las personas del equipo de compensar me podrían ayudar para que Margarita pueda abrir su micrófono y hablarnos muchas gracias y mientras tanto los demás que quieran seguir escribiendo algunas inquietudes aquí en el chat por supuesto revisando también te escuchamos Margarita gracias gracias pero pero vuelve y si es que ¿aló? sí ¿aló? ¿me escuchan? sí pues no básicamente agradecer este espacio y la profundidad con el que nos vas conduciendo por todo este mundo de de verdad de tremendo aprendizaje y fortalecimiento quiero felicitarte agradecerte que estés con nosotros en compensar y que sigamos teniendo estos espacios de fortalecimiento desde lo cultural que nos permiten formar a nuestros públicos muchas muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias Margarita para mí un gusto enorme espero que con esta primera modalidad que hemos adoptado con esta introducción que ustedes se sientan a gusto también si ustedes tienen también alguna inquietud para las próximas sesiones que nos vienen por delante o sugerencias también de cómo podemos seguir manejando estos espacios saben que cada una de sus intervenciones será muy bien recibida aprovecho también que están apareciendo otras preguntas aquí para contestarlas mientras finalizamos esta parte antes del concierto Andrea nos preguntaba también si Chopin tuvo alguna influencia en el proceso de formación musical de Beethoven con Chopin encontramos más bien viceversa es decir el pianismo de Beethoven abre las puertas a un virtuosismo solístico es decir un instrumento del intérprete solo en este instrumento que será más bien influyente en la nueva generación ya después en el siglo XIX en la que sí aparecen figuras como Frédéric Chopin y como Franz Liszt que fueron otros de los dos grandes pianistas del siglo XIX entonces cronológicamente estaríamos hablando de una generación posterior con el caso de Beethoven estamos hablando de una figura de 1770 a 1827 en el caso de Chopin estamos hablando si no estoy mal de un compositor nacido en 1810 pero que va a heredar muchos de esos elementos y los va a llevar también a otro canal de expresividad y comunicación con un estilo romántico en el pianismo que él llevó desde Polonia que era su país natal hasta ciudades como París pero de hecho me parece súper interesante que lo preguntes porque así como Viena fue tan importante para Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert París será la otra ciudad que en el siglo XIX será importantísima para figuras como Chopin y como Liszt y el pianismo como tal de esta transición de clasicismo a romanticismo se va a abrir considerablemente a distintos escenarios de muchas partes de Europa y el mundo ya en ese marco de ese siglo XIX quería antes de que escucháramos el concierto de Serguei mostrarles algo específico sobre Patética entonces esta sonata como ustedes lo van a notar desde el momento en el cual comienza la interpretación de Serguei tiene una particularidad y es que la empieza a componer Beethoven en 1798 estamos hablando de periodo clásico estamos hablando también de una publicación que ya oficialmente el Opus XIII que decíamos el Opus es el número de publicación ya sale a la luz un año después en 1799 es decir está cerrando el siglo de las luces está cerrando ese marco de la ilustración que también tuvo su impacto en la música como lo hemos explicado en esta conferencia es además la octava de las 32 sonatas que escribe Beethoven para piano no es Beethoven quien le pone el título de Patética sino el editor eso es algo que muchas veces sucedía con las obras creo que tiene también como una finalidad comercial es decir no llamarla solamente sonata número tal Opus número tal sino más bien darle un nombre que le dé también como una evocación narrativa que perpetúe aún más ese componente emocional detrás de estos compositores y sus obras lo mismo va a pasar por ejemplo con Tempestad que es otra sonata que vamos a escuchar más adelante también con Sergei Sitchko y de la que también hablaremos en nuestra conferencia sobre piano sobre sonatas para piano quiero poner un pequeño fragmento en esta interpretación de Daniel Barenboim solamente para entrar en contexto y enseguida explicarles por qué es tan importante todo lo que abordamos en esta sesión con respecto a esta sonata de Daniel Barenboim 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 Muy bien, hago la pausa justo ahí porque me parecía importante para tener el contexto justo antes de escuchar la sonata completa a continuación que pudiéramos notar cómo el Enfinsamkeit, el Sturmundrang, esa sensibilidad, esa fascinación con el tormento pero también en diálogo con la sutilidad y la dulzura van a ser el marco de referencia evidente para la aproximación estética que incorpora Beethoven en esta sonata en particular. Es algo común, por supuesto, de su estilo, digamos, transitar entre esa, digamos, bipolaridad, entre lo más tormentoso y lo más dulce pero esta sonata es increíblemente rica en esa gama de contrastes tan solo desde la introducción que ustedes escuchaban ahí que corresponde al, digamos, grave, es el término que aparece dentro de la introducción de ese primer movimiento y es grave en el sentido en que su carácter es pesante como ustedes lo acaban de notar, pesante, pero justo después de unos pocos compases más vendrá un alegro, timolto ecombrío eso significa que el carácter es mucho más ágil, mucho más ansioso y yo creo que esa es una palabra clave mientras escuchamos a Sergui pensemos en eso, pensemos en la ansiedad esa cualidad también irritable de la personalidad de Beethoven que ya la hemos explicado también en función de sus primeros años su infancia, sus relaciones tormentosas, etc. todo eso lo vamos a seguir profundizando, por supuesto, en las siguientes conferencias pero desde este primer movimiento se va a notar luego habrá un segundo movimiento que como lo ven en la diapositiva es adagio cantabile un adagio es mucho más lento entonces prestemosle mucha atención cuando lleguemos a ese segundo movimiento con Sergui como esa parte intermedia se convierte en el emblema de dulzura sutilidad y sobre todo delicadeza mientras el primer movimiento es lleno de fuerza es contundente, impetuoso el segundo es delicado muy lírico además es como si estuviera cantando con el piano una melodía llena de amor llena de sentimientos que exaltan la belleza y luego un rondó una vez más alegro entonces aquí viene otra vez la agilidad el virtuosismo también por parte del pianista que nos lleva a pensar un poco en esa digamos manera de mostrar grandes contrastes dentro de una misma obra cuando uno escucha esta sonata y les pediría un favor más mientras la escuchamos pensemos de nuevo en la pintura de Fragonard la del Columbia así como esa pintura nos mostraba el amor y el desamor el balance por la exuberancia de la naturaleza que recogía toda la escena pero también la tensión y aquellos mensajes que no eran tan evidentes para todos los personajes presentes en la escena pensemos un poco de esa manera cuando escuchamos Pathetic no porque Beethoven se haya inspirado en esa pintura sino porque es un ejemplo más pero en este caso desde la música de cómo la obra de arte se convierte en un discurso tan rico y tan complejo en todas esas propiedades discursivas espero que les haya gustado esta presentación tomo nota también de otras preguntas que quedaron pendientes para que retomemos también en la próxima sesión que tienen ustedes en la programación y le doy el paso al equipo de Compensar para que nos ayuden por favor a la articulación entre este fin de mi presentación y el concierto que nos viene a continuación con La Patética de Beethoven de manos de Sergei Sitchcock mil gracias por haberme escuchado y que disfruten del concierto 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 y que disfruten del concierto